Necesito un trago fuerte para poderles cantar Hace falta un camarada que siempre han de recordar Joven sencillo y sereno, mi compa Edgar Guzmán Mayo lo miro nacer, también lo miro partir No alcancé a felicitarte, te miraré desde aquí Madrecita de mi vida, quiero verte sonreír El día que me recuerden, hagan fiesta no me lloren Truenen descargas de R, sigan de frente plebones Toquen norteños y bandas, mis corridos y canciones Tío grande si me escuchas, fue un ejemplo para mi No pude seguir sus pasos, no me dejaron seguir De Yeremí, de Miní, no, no me pude despedir A mi padre y mis hermanos, los está ahogando una pena Solo soy un eslabón, sigue fuerte la cadena Orgulloso siempre estuve de perder su sangre en mis venas El día que me recuerden, hagan fiesta no me lloren Truenen descargas de R, sigan de frente plebones Toquen norteños y bandas, mis corridos y canciones